Es suicida lo que están queriendo hacer. Exacto, o sea, justo, se acaban de poner la soga ellos solitos, ya se pararon en la silla y están a punto de darle la patada a la silla. Pero es que sí ha dictado absolutamente todo su gobierno, o sea, como le decíamos, es un presidente de saliva. De hecho, de esas 20 iniciativas, yo he denominado que 5 de ellas son los jinetes del apocalipsis, porque si transitan esos jinetes del apocalipsis, nuestro país va a caer en una crisis muy profunda. O sea, este tema de que a través de la elección popular vamos a eliminar la corrupción, no es más que demagogia, es un engaño brutal. Incluyendo el Estado, que ha sido muy condescendiente con el presidente, le leyeron la cartilla y le dijeron, sal a declarar que esto no es viable y que nos preocupa mucho que México opte por esta vía, que es una vía autoritaria. Amigos, bienvenidos al programa de Los Jóvenes Atípicas, donde venimos a hablar de todo lo que los políticos no se atreven. Hoy tenemos un gran programa con un invitado que han visto mucho en Atípical, pero porque es el experto de expertos en los temas que vamos a tocar hoy, Francisco Torres Landa. Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Vero? Me gusta saludarte a ti y a nuestro importantísimo auditorio. Ay, no, un gusto, porque además tenemos que tener el abogado que nos puede explicar absolutamente todo. Hoy tenemos un programa de dos temas muy importantes, reforma al poder judicial y sobre representación. Entonces, eres experto en ambos, podemos aprender muchísimo, nuestro público va a aprender bastante. Entonces, es todo un gusto que nos acompañes. Encantado. No soy experto, pero sí hemos estado estudiando algo de los temas. Bueno, ha estudiado muchísimo, se los aseguro. Y también es un gusto gigantesco estar con los dos jóvenes de hoy. De este lado ya le extrañaban un poquito, yo también. Tenemos a Pau. Pau, bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Vero. Yo también te extrañaba. Muy, muy feliz de estar aquí otra vez. Ay, muchísimas gracias, Pau. Y de este lado tenemos al joven que salvó el día, Brandon Cisneros. ¿Cómo estás, Brandon? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos hablando de estos temas jurídicos con la compañía de dos grandes abogados que tenemos aquí, Pau y Paco. Entonces, va a ser un gran programa, muy informativo, de los temas que tanto nos interesan. Claro que sí. Oye, sí, no lo había visto así. Pau también es una gran abogada. Gracias. Bueno, nada más, antes de empezar el programa, les pido lo que les pido todos los sábados, por favor, ayúdenos a compartirlo, a darle like, que le llegue a mucha gente, que la gente deje de hablar un poquito de la Casa de los Famosos y empiece a hablar de estos temas que son bastante, bastante importantes. Y ahora sí, vamos a empezar el programa. Vamos a empezar con la parte de reforma, ¿qué les parece al Poder Judicial? Y luego nos vamos a la parte de la sobrerepresentación. Así va a estar estructurado el programa. A ver, esta semana vimos que comenzó, yo le llamaría un acto de resistencia del Poder Judicial. Los trabajadores hicieron un paro de labores y el gobierno federal ya empezó a amenazarlos, a decir que va a dejar de pagar salarios, a decir que va incluso a destituir a quien continúe en este paro. ¿Tú cómo definirías este momento en el que estamos viviendo y cómo definirías la respuesta que está teniendo el gobierno federal ante este acto de los trabajadores del Poder Judicial? Sí, es un momento muy importante y nada más me gustaría empezar con una reflexión previa, que es, ahora que nos están viendo tantos jóvenes en este programa, insistir mucho que esto es algo que les debe interesar. Este no es un tema solamente de abogados o de las generaciones, digamos, ya salideras, etc. No, esto es algo que les debe importar mucho. De hecho, prácticamente todo lo que vemos en Atípical es algo que impacta a la juventud y por definición lo que pasa en nuestro país en las siguientes horas, semanas, meses, va a impactarlos el resto de su vida. Entonces, creo que es importante que eso lo tomen en cuenta. Y el tema de reforma judicial no es la excepción. Partamos de algo, saber, el presidente actual en estas últimas semanas que le quedan parece que está empecinado en dejar su huella, ¿no? Y me encantaría que esa huella fuera en productividad, en una economía bollante, en instituciones fortalecidas, en un panorama internacional donde hubiera efectivamente un rol emblemático de nuestro país. Y tristemente no es así. Lo que estamos viendo en este momento es las secuelas de su famoso Plan C, uno de los cuales es esta reforma judicial. De hecho, de esas 20 iniciativas, yo he denominado que 5 de ellas son los jinetes del apocalipsis. Porque si transitan esos jinetes del apocalipsis, nuestro país va a caer en una crisis muy profunda. Y uno de ellos es precisamente el tema de reforma judicial. ¿Qué es lo que pretende con esta reforma judicial? En su origen, básicamente, es una venganza política. Es vendetta en contra de quienes se opusieron porque estaban cumpliendo con su rol. Leasen los ministros de la Corte que detuvieron la reforma eléctrica, que detuvieron la reforma justamente en materia electoral y otras tantas que hubo bloqueo. No por temas personales. Los ministros hicieron lo que la ley y la Constitución les manda a test. Revisa si estos actos son compatibles con la Constitución y de no ser el caso, pues tienes que resolver que no al lugar y que tienes que detenerlos. Pero eso, en la visión del presidente, eso no es válido. Porque hay un interés superior que es su voluntad. Y él representa al pueblo bueno, sea lo que eso signifique. A la hora que empiezas a ver que esto empieza a tener movimiento, porque la declaración inicial del 5 de febrero pasó como, bueno, eso está bien que lo pida, pero eso nunca va a suceder. Y como que las iniciativas se guardaron en un cajón. Pero, oh sorpresa, viene la elección con la inequidad y los resultados que sabemos estuvieron presentes y los escenarios que se anticipaban que era, pues a lo mejor una elección muy reñida con un balance más o menos contenido en el Congreso. Los resultados fueron diferentes. Una elección no reñida y unos resultados que permitieron que, a nivel de Cámara de Diputados y de Senadores, tuvieran cierto tipo de mayorías. ¿Qué mayoría? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero entonces, de repente se dan cuenta que hay posibilidad de que estas locuras puedan transitar y presentarse formalmente. Los primeros que empiezan a reaccionar son justamente las personas que están en el Poder Judicial. Porque dice, ah caray, oye, llevamos aquí décadas, literalmente décadas, trabajando en construir un poder, un organigrama, un establecimiento a nivel nacional, una serie de propuestas para ser mejor, como toda institución humana es perfectible, no es perfecta, eso está clarísimo. Y tiene algunas manzanas podridas, no lo dudo. Pero eso no les autoriza a tronar el árbol completo. Y de eso se trata. Entonces, repito, los trabajadores están muy preocupados con sobrada razón, por una razón muy sencilla. Porque les están diciendo que la posibilidad de acceder a los puestos titulares que son jueces, magistrados y ministros, ya no va a estar dictado, particularmente jueces y magistrados, por un tema, insisto, que se llama carrera judicial. ¿Qué es la carrera judicial? Es la posibilidad que tiene una persona empezar desde abajo, como es la gran mayoría de los que escalan. Nos decía una magistrada, y ahorita voy a platicar de este evento, que ella empezó, le llaman numerarios o operarios, que son básicamente las personas que cosen los expedientes. Esta persona empezó cosiendo expedientes, o sea, la tarea más básica. Y a base de estudiar, de capacitarse, de pasar exámenes de oposición, hoy esa persona es una magistrada. Es decir, prácticamente en la cúspide. Pero le tomó 40 años. El Poder Judicial se ha convertido, de hecho, en la práctica, en un fenómeno de movilidad social. Porque es la posibilidad real que tiene una persona, en base a trabajo, a dedicación y resultados, a empezar a ese nivel de coser expedientes, a llegar a ser magistrado. En muy pocos lugares u otras oportunidades, se puede dar este fenómeno. Por eso, insisto, ves a las personas que dicen, ¿y cómo? Yo llevo aquí 10, 20, 30 años, y de golpe y porrazo me van a decir que todo lo que he hecho ya no sirve para nada. Y que estas personas ahora van a resultar electas por la voluntad popular, eso a mí no me cae bien. Insisto, porque me he rifado la vida. Sí, me están cambiando las reglas del juego a la mitad. Y además, también hablar no sólo lo que significa para un trabajador, sino también para la... O sea, ese trabajador en esos 20, 30, 40 años, pues lo que va adquiriendo es competencia. Y entonces la persona que quiera acceder a la justicia, lo que quiere es alguien que haya pasado por absolutamente todo eso para que sea completamente competente para poder administrar, o sea, darle justo esa justicia. Y entonces, ¿qué pasa al... Pues te cambian las reglas del juego, llega gente que probablemente no tiene esta experiencia, no tiene este conocimiento que se necesita, pues los fregados no terminan siendo sólo los trabajadores. Al final, como tú le decías, todos nosotros que en algún punto vamos a necesitar acceder a la justicia. Y te repito, hay un aspecto clave que es una meritocracia, y eso lo debemos de entender. O sea, la posibilidad que tenga alguien en base a trabajo, dedicación a resultados, escalar en el organigrama judicial, es un tema importante, es algo que debiéramos de defender todos. El equivalente, por ejemplo, y lo hemos dicho, pero hay que reiterarlo, es que en base a voto popular, si por voto popular se eliminara la corrupción, entonces no tendríamos presidentes municipales, no tendríamos gobernadores, no tendríamos legisladores, y no tendríamos presidentes corruptos, y abunda. O sea, este tema de que a través de la elección popular vamos a eliminar la corrupción, no es más que demagogia, es un engaño brutal, u otro engaño más, de quien quiere simplemente vengarse, de quienes se opusieron a su designación. Al contrario, abres una ventana de muchísimo más opacidad. Es mucho más fácil que se corrompan, porque como ellos saben que no crecieron por la escalera del mérito, sino a base de tener quienes votaran a favor de él, o de ella, entonces esa persona, pues lo que va a hacer es que se va a vender al postor, porque lo que interesa es simplemente conservar los votos que lo llevaron a ese puesto. Es una tragedia por donde se vea. De hecho, parte de la tragedia incluso pasó por este tema donde hubo foros, y los pongo entre comillas, porque ellos dijeron, bueno, si nos vamos a dar a conocer y vamos a revisar esto, y entonces transitaron en cuatro o cinco ciudades del país y dijeron, vamos a escuchar a otros, me consta, porque lo vimos en tiempo real, que quienes se atrevían a hablar en contra de la reforma, diciendo por qué era inoperante, por qué era incongruente, etc., les apagaban el micrófono, les cortaban el tiempo, y al final de esto no tomaron en cuenta básicamente nada. De hecho, las reformas que hicieron a la reforma son peores que lo que había originalmente. Con esto en mente, nosotros el 8 y el 9 de agosto, en la Universidad de La Salle, en un foro abierto, convocamos a que en seis mesas habláramos de lo que realmente se requiere si de mejorar el sistema de justicia se trata. Si simplemente se trata de descabezar a los órganos judiciales, pues ya que lo digan con todas sus letras, no queremos mejorar la justicia, queremos vengarnos de estas personas que se opusieron al régimen, que lo digan como tal. Pero repito, si se trata de mejorar la justicia, en estos dos días tuvimos la ventaja de tener jueces, magistrados, investigadores, académicos, practicantes, etc., y generamos una memoria. De hecho, esta semana le entregamos la memoria del evento, diciéndole, mira, aquí están los hallazgos, las conclusiones y las recomendaciones. Si ustedes, legisladores, quieren hacer un buen trabajo, aquí está la receta, no tienen que trabajar mucho, aquí está hecho. Si no quieren esto, es que quieren otra cosa. Y lo que queremos es ponerlos en evidencia y decir, oye, ¿quieren solidarizarse con el país? Aquí está cómo hacerlo. No quieren esto, entonces nada más díganlo abiertamente. No queremos hacer el bien para el país. Lo que queremos es vengarnos y que lo digan como tal. Le presentamos las conclusiones, el documento, a los siete partidos políticos. Los siete tienen, con acuse recibo, la información. Nos gustaría, no es cuestión de crédito nuestro, es simplemente de usar los mejores insumos para tener un mejor resultado. Veremos qué es lo que hacen. No, bueno, yo creo que va a acabar en el mismo lugar en donde acabó las recomendaciones del COVID, del manejo de la pandemia, etcétera. Pues, en un bote de basura probablemente. Ojalá y no. Ojalá y no, pero tiene razón. La experiencia nos dice algo así. Sí, sobre todo que, algo que a mí me impresiona y que siempre lo he dicho, que este gobierno se ha dedicado a no, o sea, no ser directo, ¿no? No decir realmente el trasfondo de lo que quiere mediante las reformas, mediante todo este tipo de ataques a las autoridades, cuando fue en su momento con el INE. Yo coincido mucho contigo en el tema de que el sistema judicial de este país necesita mucho cambio, en el tema de agilidad, tema de impartición de justicia, el tema de las leyes, ¿no? Que hoy tenemos reglamentos y leyes por doquier y luego es muy difícil aplicarlas, pero pues vuelvo a lo mismo, el trasfondo de esto no es una mejoría en el sistema judicial, o sea, cambiar por completo y tener el control, yo siento que es ya un tema de control, que como lo han comentado mucho, el tema de Venezuela debería de ser un reflejo de lo que México pudiera llegar a ser si seguimos con esta situación y que lamentablemente la gente no se da cuenta. Ahora, algo que a mí me alegra y me enorgullece es de que lo que está pasando ahorita con el sistema judicial de que están haciendo un paro, pues nunca había ocurrido en México, ¿no? Y eso es algo de que los mexicanos, a pesar de que votaron 30 millones por ellos, no se dejan, ¿no? Y que están levantando la voz y que están levantándose mediante este acto que para mí, pues es totalmente irracional, ¿no? Déjame decir dos cosas antes que se me pasen que es muy importante para que la audiencia nos entienda. Dos cosas que no hay en la iniciativa y que es muy importante. Uno es que en ningún lugar de la iniciativa se tocan temas ni de policías, ni de fiscalías, ni de coordinación, ni de prevención. Cero. Y si tú hablas realmente de cómo mejorar el sistema de justicia y no tocas estos temas, es imposible. Y ahí es de hecho donde están los cuellos de botella y los problemas más serios en la justicia cotidiana. Policías que no están en donde deben estar, militarización excesiva, fiscalías que están totalmente... Pues vendidas. Vendidas o muy mal integradas, integradas, etcétera. Y la otra parte fundamental. Pensemos que la justicia es una casa, ¿no? Y lo que queremos es renovar esa casa, hacer que funcione mejor, que esté mejor habituada, que tenga la mejor tecnología, etcétera. ¿Qué es lo que se requiere para rehacer esa casa? Les pregunto, ¿qué es lo que se requiere? Olvídense de justicia. En general, vamos a renovar la casa. Mejores materiales. ¿Pero qué es lo que necesitas para eso? Desde la base, ¿no? No, un plano primero, además. Y dinero. Y dinero. Ok. Necesitas presupuesto. En ningún parte de la iniciativa, nada habla del presupuesto. Y lo que sí se vio, por ejemplo, en los foros que tuvimos, es que nos presentaron varias gráficas que son fulminantes. El presupuesto de justicia, el presupuesto de equipamiento, de tecnología, así en caída libre de 2017 a la fecha. Y el fenómeno delictivo, exactamente al inverso. Lo que te muestra eso es, tú no inviertes en esto, evidentemente los indicadores van a ser contrarios. Entonces, necesitas tener diagnóstico, objetivos y presupuesto. Si no tienes presupuesto, lo demás se queda como una buena idea. No hay nada de presupuesto ni iniciativa. Pues es que, perdón, nada más, ahorita nos compartes, pero, a ver, es que la lógica dice, quieres mejor justicia, fortalece el poder judicial. O sea, dale justo más recursos, dale más herramientas. Lo que quieres, recortar recursos, recortar herramientas. Me acuerdo perfecto, Gloria Álvarez, esta chica guatemalteca, que fue politóloga muy, muy interesante. Una vez aquí, ella dijo, a ver, quieres realmente tener una democracia, dale más dinero al poder judicial. O sea, ella dijo, en mi plan de gobierno que en algún punto tuvo, ella quiso, pues, no sé si tenía aspiraciones reales de llegar a la presidencia, pero sí planteó una candidatura como experimento político social, ella decía, mi plan número uno es, ¿a dónde me voy a ir? Es a fortalecer al poder judicial, que ahí es donde se tenía que ir la mayor parte del presupuesto si queríamos fortalecer las democracias. Y yo considero que, o sea, un aspecto que ahorita nos debe importar mucho es que, desde el poder estamos viendo que quieren aprovechar un desánimo que existe en la oposición para que no apoyemos a los trabajadores y las trabajadoras del poder judicial y uno de los argumentos que ellos tienen es que esta reforma no le afecta a la gente. O sea, que cómo podemos explicárselo a las personas, cómo podemos decirle que se unan a nuestro movimiento si la reforma no le afecta a la gente. Pero sí le afecta a la gente y de qué manera. Hay una infografía muy interesante que dice, ¿qué pasaría si ya no hay juzgadores federales independientes? ¿Qué es lo que pasaría? Si el gobierno te quita tu casa, ningún juez te va a amparar. Ningún juez te va a proteger. Si el gobierno te desaparece, no va a haber ningún juez que se preocupe por ti o que vea por ti. Si el gobierno comete algún acto arbitrario en tu contra, no habrá ningún juez que te ampare. Si te detienen arbitrariamente en la calle, ningún juez te va a proteger. Si no te dan medicina o la atención médica necesaria, que ha sido un grave problema durante este gobierno, ningún juez va a ordenar que te la den. Entonces, claro que le afecta la reforma a la gente y por eso todos los ciudadanos y las ciudadanas debemos solidarizarnos y sumarnos a ese movimiento que de manera muy activa están haciendo los trabajadores y las trabajadoras del Poder Judicial porque al final de cuentas vemos la intromisión de dos poderes para la destrucción del Poder Judicial que es otro poder y que lamentablemente con la banal justificación de los 30 millones de votos ahora quieren pulverizar. O sea, fueron 30 millones de votos de elección popular pero eso no les autoriza en ningún sentido pulverizar al Poder Judicial. Creo que tenemos que entender una diferencia muy importante entre voto popular y acciones de gobierno, reformas constitucionales, modificaciones a la ley. No es lo mismo y lamentablemente ese talante autoritario que ellos tienen lo están dejando ver en la propuesta de estas reformas. Fíjate que lo que dice Brandon es muy importante porque a veces se siente como que el Poder Judicial es algo ajeno, algo totalmente lejano, intrascendente y yo les he dicho a varios que es como el oxígeno. Puede ser que no lo veas pero dependes de él para vivir. Te quitan el oxígeno y tu vida corre peligro. Lo mismo pasa con el Poder Judicial porque efectivamente niños con cáncer, mujeres desprotegidas, violaciones a propiedad, etcétera. Si no tienes un juez que te proteja ante esos actos arbitrarios vas a perder todo. Puedes perder tu patrimonio, tus libertades e incluso tu vida. Entonces no lo debemos de ver como algo ajeno. Es algo consustancial a tener un país en el que haya libertades y haya la posibilidad de evitar que haya alguien que abuse del poder y que te quite algo que te corresponde. Eso está en riesgo. Es que eso es muy importante justo porque, a ver, en algunos programas, hace unos programas lo decíamos, este gobierno es un gobierno así lo dijo así Carlos Dolores de Mola en una de sus columnas hace un par de semanas. Decía es un gobierno de saliva, de meras narrativas. La narrativa que se está intentando vender en este momento es que los trabajadores simplemente pelean por privilegios que ellos tienen que son totalmente ajenos a cualquier ciudadano de a pie y que solo quieren proteger su aguinaldo o lo que sea. Y no, realmente es justo todos esos derechos los que queremos, o sea, y no solo ellos, los que queremos proteger para que no, pues el día de mañana nuestros hijos no tengan menos derechos de los que nosotros tuvimos. hay algo que te quiero preguntar. Juana Fuentes que es la directora nacional de la Asociación Mexicana de Jueces y Magistrados dio una declaración en la que dijo que los trabajadores del Poder Judicial están dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias. ¿Nos podrías ayudar a dibujar un escenario en cómo se ve un escenario en el que pues el gobierno federal se ponga cada vez más autoritario y cómo se vería la resistencia del Poder Judicial y cómo impactaría para todos los ciudadanos eso? Claro, es un tema delicado. De hecho, Juana fue la que inauguró el foro que nosotros tuvimos en la Sala y la conozco muy bien. Una persona emblemática, la verdad es que con mucha presencia, mucha tranquilidad, pero gran contundencia en lo que dice y no por ello, digo, no por nada es justamente la que dirige esta asociación de jueces y magistrados a nivel federal. A mí me parece que esa declaración de ella es relevante en el sentido de que yo no veo beligerancia en el sentido de que haya violencia o una posición arbitraria. Más bien, lo que están diciendo, lo que está en riesgo es tan serio que nosotros los que vivimos el sistema de por dentro tenemos que hacerle ver a la ciudadanía que no vamos a correr esto como borreguitos y vamos a estar pausados simplemente porque pensemos que alguien más va a tomar esa lucha. De hecho, creo que en gran medida la ciudadanía se empezó a dar cuenta de la gravedad del problema justamente porque dijeron, ¿cómo? ¿por qué van a detener los juicios? Resulta que yo llevo a lo mejor esperando seis meses un juicio y resulta que no voy a tener la sentencia por un rato y eso me empieza a preocupar. Pero además cuando tú ves quiénes lo están hablando aquí no cabe la descalificación de, no, pues mira, son la gente pudiente o es la gente que goza de privilegios, etcétera. No, es gente de a pie que ha dedicado su vida a fortalecer el Poder Judicial que, como ellos mismos dicen, quienes están impulsando la reforma, una de las cosas que no saben es que nunca se han parado en un juzgado, no saben cómo opera un juzgado, no saben cuáles son las carencias materiales, cuál es la acumulación de trabajo, cómo se saturan los expedientes y realmente hacen maravillas para que, pese a la carencia de recursos, hacen un muy buen trabajo. Entonces, debe ser muy frustrante para ellos decir, oye, me quiebro el lomo, hago un mejor esfuerzo, tenemos algo que es perfectible pero que ha dado buenos resultados y resulta que ahora somos los villanos de la película. Oye, eso no se vale. Entonces, a mí me parece que tiene legitimidad y que los demás, que aunque no somos trabajadores del Poder Judicial y cuando digo los demás, no solamente el gremio, la ciudadanía en general se tiene que solidarizar con quienes al final de la idea son nuestro último dique de protección ante lo que vemos un gobierno avasallador. Y mira, llama mucho la atención esta misma semana, no es común que los dos embajadores de los dos países con quienes unen la más importante relación comercial, estratégica, etcétera, digan, oye, aguas con eso, eso sí va a generar un problema. Es contrario a los principios de los tratados comerciales pero además es contrario al sentido común. O sea, ¿cómo quieren ustedes ser foco de inversión, foco de traer nuevas compañías, de traer nuevos trabajos, mejor remuneración, etcétera? Y les están diciendo pero no te voy a proteger en el momento que haya alguna arbitrariedad. En el mundo real las compañías ante este tipo digamos de agresiones reaccionan diciendo en México no porque tendremos un lugar envidiable, el mejor lugar del mundo. Te lo digo de esa manera porque es la realidad. Pero hoy en día por ejemplo el fenómeno nearshoring que no existe en nuestro país, no existe, así de ese tamaño, no existe. Hoy los grandes beneficiarios se llaman Vietnam, Tailandia, Bangladesh, Costa Rica, Brasil y otros países. México simplemente algunas migajas y algunas inversiones inerciales. Cuando deberíamos de tener un flujo de inversiones, estaba viendo, creo que Cepal decía que el flujo de inversiones en México debería ser del orden de 50, 60 mil millones por año solamente por lo que sea el New Shore. De eso no estamos recibiendo nada. Y repito que dos embajadores incluyendo los Estados Unidos que ha sido muy condescendiente con el presidente le leyeron la cartilla y le dijeron sal a declarar que esto no es viable y que nos preocupa mucho que México opte por esta vía que es una vía autoritaria, es una vía de concentración de poder y es una vía que va a generarnos grandes problemas aquí pero también en nuestra imagen en el exterior. Y creo que también preocupantemente nos comentan los voceros de este gobierno que cómo podemos aplaudir los posicionamientos de la embajada de Canadá o de Estados Unidos porque ellos dicen que estamos aplaudiendo el intervencionismo. A ver, claro que tienen todo el derecho de pronunciarse porque si hay una afectación al poder judicial evidentemente habrá una afectación al Tratado de Libre Comercio de América del Norte que al final de cuentas es lo que nos une y lo que nos hace la región económica más importante del mundo. Entonces, claro que tienen todo el derecho y por ahí salió la señora Claudia Shein vamos a decir no, es que en Estados Unidos también eligen a los jueces por voto popular. A ver, diferencias claras. En Estados Unidos en 30 estados aproximadamente eligen a los jueces locales por voto popular pero claro que hay un procedimiento muy específico para que las personas que lleguen a esos puestos tengan conocimientos, que tengan experiencia, que realmente se elija a quien vaya a hacer un trabajo ideal por la justicia, por la impartición de justicia. en México lo que se propone pues es que la corte las posiciones de jueces federales de magistrados sean ocupados lamentablemente por gente que se dedique a hacer política, que se dedique a hacer grilla. Que ya hay unos. Que ya existen, ¿no? Pues ahí tenemos a Lenia Batres en la Suprema Corte o Arturo Saldívar que lamentablemente por su trabajo terrible al final de su mandato en la Suprema Corte pues prefirió mejor renunciar, ¿no? Y ahorita va a ser consejero jurídico de presidencia y va a seguir diseñando todos los los cambios que quieren hacer al sistema judicial. Entonces, diferencias claras. No es lo mismo lo que ocurre en Estados Unidos que lo que están proponiendo aquí en México. No, no lo es. Además, son jueces locales y los procedimientos en esos estados hay jurados, el juez es más bien como una especie de instructor, o sea, no tiene nada que ver. Sí, nuestro sistema de justicia es completamente diferente. Y no funciona. O sea, no funciona. Y el único ejemplo que sabemos que es Bolivia es un desastre. Un desastre completo. Entonces, no hay ningún parámetro para decir esta es una buena vía, es una buena alternativa. Es muy grave lo que estamos viendo, repito, porque además en el último momento en el estertor de este sexenio quiere destruir todavía lo poquito que todavía funciona, lo quiere destruir. Sí, ninguna mejoría. Ahora, yo quisiera ver un panorama real, o sea, a unos años si es que esto llegase a probarse, ¿qué tan frágil sería nuestro sistema judicial? Los primeros años, por ejemplo, o sea, viéndolo en una situación, digo, que fuera que se aprobara y que todo seguiría caminando como se tiene ahorita pensado. ¿Realmente qué jueces o cómo va a haber el, o sea, cómo tienen planeado que esto se aplique realmente y que genere buenas expectativas tanto a las inversiones, tanto a la impartición de justicia, el proceso en el que va a haber el electorado, o sea, para poder votar y quién va mientras a ejercer la justicia en esos, o sea, realmente siento que hay muchísimas lagunas dentro de esta reforma que ni siquiera lo han visto y se están enfocando más en que todo va a ser por elección popular, pero realmente qué resultados va a traer, cómo se espera que va a ser la impartición de justicia después de eso, ¿no? En una palabra, es un desastre. Exacto. Porque además, como todo en la vida, construir es muy complicado, destruir es muy sencillo. Tú le quitas una columna y un edificio de 50 pisos se cae en 5 segundos. O lo vivimos hasta con los juicios orales, ¿no?, que se impartió en el 2008, es fecha de que hoy todavía sigue faltando que se crezca y que se dé en toda la República los juicios orales. Estamos hablando del 2008 a la fecha. O sea, cómo es que ellos piensan que en unos años o en unos meses va a estar... Es una locura. Pero es que así ha dictado absolutamente todo su gobierno. O sea, como le decíamos, es un presidente de saliva, copiándole esta frase que a mí me encantó. A ver, con la distribución de medicinas pasó lo mismo. Dijo, no funciona esto. Dio una narrativa en donde había corrupción, en donde había robo, pero la desmanteló sin ningún plan previo de cómo iba a funcionar. El Tren Maya, se pusieron a talar árboles antes de tener una ruta final de cómo se iba a trazar. O sea, se hacen cosas sin tener un plan. Ahorita que tú decías, ¿cómo se construye una casa? Yo te decía, planos. Pues sí, necesitas un plano, ¿cómo va a funcionar? Claro. No lo tienen porque no les interesa. Uno de los primeros programas, por ejemplo, de Jóvenes Atípica, el que hacíamos, o no recuerdo si eran los pilotos, era sobre el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Y decíamos, es que no hay un plan, no hay resultados publicados, no hay nada. Y es que porque no les interesa tenerlo. O sea, no, 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 como lo decíamos, es simplemente un disfraz de lo que quieren hacer, cuando lo único que quieren hacer es destruir y monopolizar el poder para que lo tenga absolutamente todo, pues, Claudia Sheinbaum, López Obrador, al final, no sé quién se quede. Alguien en el equipo de transición tendría que estar pensando, si tienen dos centímetros, no muchos, dos centímetros de cerebro, tendría que estar pensando en lo siguiente. Cuando hubo la transición en el 18, este, los gobiernos neoliberales que tanto atacó a esta persona, le dejaron el Fonden, le dejaron fideicomisos, le dejaron reservas, etcétera. Entonces, el dispendio que se dio en los últimos seis años, gracias a esos recursos, que era, por cierto, nuestro dinero, que se tiró a la basura, pero le permitieron ese dispendio sin que encontraran una turbulencia financiera. Ahora, este año, se fueron a 6% de déficit en el PIB y ya no hay ninguno de esos recursos. Tenemos un fenómeno recesivo en puerta y además tenemos socios comerciales enojados con lo que está sucediendo. Entonces, si yo estuviera en los zapatos de ella o de su equipo, diría, oigan, no hagan eso, por el amor de Dios. Nuestra nueva administración va a empezar tropezándonos por lo que hagan en este mes de septiembre más en forma innecesaria. Y ya se dice, bueno, tuvieron que tomar una medida radical porque el país corría un riesgo existencial y había que tomar excepciones. Bueno, a lo mejor lo tendrías. Esto no lo necesitamos. Va a derrumbar y va a generar una condición de una gravedad económica, de una crisis visible que a nadie va a mejorar. Y además, insisto, si son del mismo partido, pues uno pensaría decir, oye, llevémoslo tranquilo, ¿para qué generamos ruido? Démosle espacio, va a tener un congreso que le va a ayudar a gobernar. ¿Para qué haces algo que no genera ningún beneficio y que sí va a generar el ruido que ya sabemos frente a inversionistas y, insisto, en un momento crítico para el mundo como tal? Es suicida lo que están queriendo hacer. Exacto, o sea, justo, se acaban de poner las hogas solitos, ya se pararon en la silla y están a punto de darle la patada a la silla. A ver, en impactos, me encantó la participación de la infografía en donde nos contabas los ciudadanos de a pie cómo nos impacta la reforma al Poder Judicial. A ver, si eres chavo, no estás consiguiendo trabajo o los trabajos que consigues están muy mal pagados o se puede hacer consecuencia el no poder acceder a un trabajo de estos, puede ser consecuencia de esta reforma justo por lo que decíamos de el Nearshoring que además tenemos un programa con Paco de Nearshoring. ¿También estabas tú, Paola? Sí, justo. Entonces, vayan a verlo, es muy importante, pero sí, justo. O sea, hasta las cosas más tangibles como poder conseguir un buen trabajo con un sueldo y con compensaciones buenas, se pueden ir justo por este tema. Esa es la gravedad de lo que estamos hablando y qué tan tangibles. No, y es que los ejemplos son muchísimos. O sea, nos podemos seguir, te corren de tu trabajo y tienes derechos laborales que son exigibles, pues si no hay un juez federal independiente, olvídalo. El derecho de huelga, olvídalo. O sea, todo, nos podemos olvidar de todos los derechos reconocidos por la Constitución. Esa es la gravedad de la reforma. Estaría padre que cada quien en los comentarios y se le ocurre un ejemplo, lo pusiera para que los que están medio perdidos de cómo le explico a otra persona, me pongo a leer los comentarios de este programa y ahí saco muchos ejemplos. Hay fenómenos, por ejemplo, que son coincidentes ahorita. El incremento de la militarización va a generar más abusos. Si tú no tienes un juez que corrige esos abusos, el problema es que estos simplemente se van a expandir y no vamos a tener forma de detenernos y entonces de repente puede haber estos retenes, arbitrarios y si a alguien no le gusta pues le disparan y se acabó. O la reducción del amparo que también se están yendo contra el amparo. Y eso ya sucedió. O sea, la reducción en las suspensiones que podía haber de carácter general ya se modificó la ley para que no pudieran obtener estas suspensiones. que era una forma para tener acceso a las personas que menos recursos tienen para contratar a un abogado. A través de suspensiones generales derramaba justicia en favor de quienes no tenían ese acceso. Este gobierno se encargó de quitar eso. Y también, por ejemplo, este tema de las Afores, parece que es un gobierno que cada vez se quiere comer más los derechos de los ciudadanos. El gobierno más humanista de la historia que cómo se proclama. Y es primero los pobres, pero en número. Quieren crecer el número de pobres para que haya mayor sujeción y mayor dependencia. Esa es la verdad. Y luego se jactan, digamos, de las remesas. Las remesas son el fenómeno más claro de un país que no tiene capacidad de generar empleo directo. Y en la antesala de una elección en la cual el tema migratorio como queramos está ahí, que va a recruducer a lo mejor recruducer la violencia en la frontera, lo que tendríamos que asegurarnos es que nuestra gente tuviera las mejores oportunidades de trabajo. Y con estas medidas, con estas tonterías, vamos a generar un caldo de cultivo exactamente al opuesto al que queremos. Súmale delincuencia organizada, súmale gobernantes ineptos, súmale falta de credibilidad en lo que viene y la receta es explosiva. Sí. Está bastante complicado, bastante, bastante grave. Y me gustaría pasar a un tema aún más grave. Bueno, no sé si es más grave. de algún lado. Exacto, o sea, uno depende del otro, básicamente, que es la sobre representación. A ver, antes, nada más de empezar esta parte, aclararles, estamos grabando este programa el viernes, este 23 de agosto, alrededor de las 2 de la tarde. A ver, me gusta, en este momento se están discutiendo cosas bastante importantes que dependen de eso, pues, el futuro de la discusión de la sobre representación. Paco, primero platícanos qué se está discutiendo en este momento. Bueno, ahorita exactamente aquí hay una herradura, hay una herradura un poquito más grande aquí al sur de la ciudad que le dicen la herradura de la democracia y es la sala del Consejo General del INE, ¿no? En el cual están los 11 consejeros y están los representantes de los partidos y actualmente están deliberando sobre lo que debe ser la resolución final, el plazo límite es el 23 de agosto. Hoy tiene que producirse la determinación final por parte del INE respecto a la asignación de las curules. En materia de Cámara de Diputados que es donde está ahorita la discusión más encarnizada, son los 300 distritos electorales, es decir, los uninominales y luego los 200 de representación proporcional o plurinominales. Entonces, antes creo que ese artículo nadie lo leía, pero ahora es el artículo más famoso de la Constitución en el 54. El emblemático. Entonces, el 54 tiene varias fracciones y hay que decir que la coalición que ganó una buena parte de las elecciones hizo una serie de maniobras bastante tramposas diría yo para beneficiarse o tratar de beneficiarse de una interpretación extrema del 54. ¿Cuáles fueron las trampas? Generaron un convenio en la coalición a través del cual le asignaron victorias al Verde y al PT que no obtuvieron en las urnas. Entonces, lo que hicieron es que Morena baja su nivel de victorias ¿se los asigna a estos partidos para qué? Porque de esa manera ellos dicen como ahora tenemos tres partidos que tienen cierto tipo de victorias tenemos derecho a una sobre representación no de uno sino de tres. Entonces dicen oye, como somos tres y dice la Constitución que es hasta el 8% dice pues denos el 24. Entonces, de la votación total que ellos tienen 54% que equivaldría a X número de diputados y ellos dicen ahora dame esto y me llevan básicamente a un 20% adicional. De 54% se quedarían con el 75% de la Cámara. No es un tema menor porque para las modificaciones constitucionales requieres dos terceras partes. Hablando de los 500 diputados el número mágico es 334. Una vez que tengas 334 ya puedes pasar reformas constitucionales sin consultarle a nadie. Entonces, por eso esta discusión es tan importante y hay dos proyectos que se están discutiendo. Uno que vino de la comisión que de prerrogativas y tiene un nombrecito de hecho me abrió el nombre pero esa comisión generó un dictamen tristemente aprobado por unanimidad en el que dicen no, efectivamente la coalición que ganó la mayoría de las elecciones tiene derecho a, en el conjunto son como 360 diputados claramente más de los 334. Entonces, bajo esa fisonomía y el cálculo en la Cámara de Senadores solamente les faltarían tres. Nada más hay tres senadores que les restan para llegar a la mayoría calificada, a tres senadores. Como referencia este sexenio entero estuvieron a nueve, a nueve senadores de tener la mayoría calificada en el Senado. Nunca la tuvieron aunque sí hubo reformas constitucionales que de alguna forma se negociaron. pero en la nueva legislatura solamente van a estar a tres en la Cámara de Senadores. Repito, en el tema de la Cámara de Diputados, ¿cuál es la controversia? El 54, fracción primera, dice que los partidos políticos que no registren al menos 200 candidatos en 200 distritos no tendrán derecho a representantes plurinominales. y la fracción quinta dice que los partidos tendrán derecho hasta el 8% de su votación nacional. Entonces, si te fijas aquí, si yo interpreto partido en las dos fracciones, querría decir que ninguna de las coaliciones tiene derecho a representación plurinominal porque ninguno de los partidos registró individualmente al menos 200 diputados. El único que lo hizo fue MC. Llegarías al absurdo de tener que decirle que MC tenga 200 diputados de plurinominales porque fue el único que registró como partido y los otros dicen no, eso no puede ser. Se debe entender que es a la fuerza política. Ah, ok. Entonces, si es la fuerza política en la fracción primera, también lo tendría que ser en la fracción quinta y por lo tanto el tope de representación aplica para el grupo, no para cada uno de ellos. Sí, claro. O sea, no puedes estar cambiando la definición en un mismo artículo o sea, nada más en diferentes partes. Y hay otra fracción que te habla y te dice que ninguna fuerza política, bueno, dice ningún partido. Ningún partido puede tener bajo ningún pretexto más de 300 diputados. La razón de eso es una razón estructural, es una razón de todos los mexicanos que es cuál, no puedes poner todo el control, todo el poder en una sola persona, en este caso en un partido o en un grupo de partidos. ¿Cuál sería esto? Darle la potestad, darle la posibilidad a un solo partido de modificar la constitución sin preguntarnos. O sea, la gravedad de esto es que las reglas que tenemos de convivencia básica entre nosotros pueden cambiar en el mes de septiembre sin preguntarnos, sin siquiera consultarnos ni saber. Puede desaparecer la no reelección, puede desaparecer, podemos tener un congreso único, no necesitamos congresos. Si se puede hacer una nueva constitución por completo, o sea, podemos cambiar el nombre de México por Anglolandia. La moneda, desaparecer la autonomía del Banco de México, podemos ser un país centralista, ya no federalista, podemos desaparecer todos los órganos constitucionales, lo que se les antoje. Y si ustedes dicen, oye, el abogado está exagerando, no se van a atrever a hacer eso, déjenme les digo lo que dice Ricardo Monreal, actual senador y a la postre va a ser el líder de la fracción de la Cámara de Diputados. Dicho por él, ya tenemos dictaminados prácticamente todos, cuando lo dijo era la semana pasada, ya para ahorita van a tener dictaminados todos los componentes del Plan C, ya los vamos a tener listos para que el último día de sesiones de esta legislatura en comisiones completen el trabajo, porque el primero de septiembre que nos instalemos los vamos a tomar como propios y el 2 de septiembre los vamos a pasar a pleno. Entonces, esto que decimos que es, oye, están exagerando, no, no, ellos no lo están diciendo, lo quieren hacer el 2 de septiembre al día siguiente de que se instale, van a pasar a pleno de la Cámara de Diputados toda esta arenga de tonterías incluyendo los cinco caballos o jinetes del apoglipsis y porque lo quieren pasar lo quieren pasar al, este, al, ¿cómo se llama? al Senado, donde nada más necesitan conseguir tres senadores. ¿Qué aguas, eh? También los vamos a estar viendo ahí, los vamos a estar vigilando por completo. Y por eso convocamos a la marcha del 8 de septiembre porque los tiempos van a darse para que efectivamente esa sea la fecha, digamos, emblemática en que haya que presionar a los senadores. Ahora, nada más me regreso a algo. Está por determinarse lo que haga el INE. La siguiente semana, plazo máximo el 28, el Tribunal Federal del Poder Judicial de la Federación tiene que determinar lo que haya resuelto el INE, cómo se debe interpretar y dictar la resolución final. Diga lo que diga el INE, se va a impugnar. Va a haber uno, dos, tres, cuatro, siete recursos de impugnación. Todos se van a acumular y entonces el Tribunal a partir del sábado, del domingo, porque todos estos días son hábiles, el Tribunal tiene que tomar conocimiento de esto y va a tener hasta el día 28 para dictar resolución. Esa es la del 28, esa es la resolución final, final. Es la última instancia a la que podemos acceder. No hay más. A ver, y hay una crítica, bueno, una crítica, más bien un análisis que se está dando entre muchos que lo estaban señalando, por ejemplo, en el Universal, Javier Martín Reyes, él decía, a ver, hay algo bastante curioso en esta reforma, porque a los únicos que exenta y que les da un papel, él lo nombraba VIP, es al Tribunal Electoral del Poder Judicial, que son la última instancia, curiosamente ellos serían los únicos que no serían destituidos, al contrario, se les ampliaría hasta, me parece, en el 2027 su mandato. Y él lo pintaba como, o sea, él lanzaba la pregunta de, ¿se van a dejar sobornar? ¿Sobornar? Tú dirías, de pasar, de decir el Consejo del INE, de decir, sí, sí, es como Morena quiere la sobre representación, va, ¿crees que esta estrategia y esta jugarreta sirva como soborno para el Tribunal? Mira, lo que están haciendo con esa modificación que hicieron efectivamente a la iniciativa es, es obscena, lo que están haciendo es que le están diciendo, mira, ustedes, como no confío en su criterio jurídico, déjame, les doy un dulce y los voy a exentar del proceso de votación, ustedes se van a quedar ahí, no van a tener que sufrir, no los vamos a reemplazar, es más, los vamos a premiar porque les vamos a quitar el impedimento que tienen hoy en día de esperar un año antes de poder ser candidatos para ministros, entonces les dicen, no van a sufrir exclusión alguna, no los vamos a reemplazar con votación y además, te voy a dejar ser candidato a la Corte sin esperar un año, que es lo que exige la ley actualmente. Entonces, a mí me parece que es una falta de decoro absoluto porque es el equivalente, vamos a decirlo así, es como si tú fueras maestro en una escuela y va a haber un examen y resulta que públicamente te dicen, oye, te encargo mucho a Vero, quiero por favor que tengas una gran deferencia con Vero, etcétera, yo te voy a premiar, pero por favor a Vero, independientemente si le va bien o mal el examen, ponle un 10, ¿no? ¿Qué es lo que haría el maestro en esa situación? El examen más difícil va a ser el de Vero porque yo no me voy a dejar manipular. Tiene que ahora probarse el triple. Ahora probar, o sea, yo no me voy a dejar manipular por eso, ahora voy a tener doble escrutinio, doble cuidado en que ella pueda pasar bien el examen y los demás también. Entonces, a mí me parece que si los magistrados tienen decoro, lo que tendrían que decir, ahora tengo el doble de razón para ser cuidadoso con lo que hago porque no me puedo prestar a que alguien interprete que por ese soborno, digamos, encubierto, hice algo indebido. Si los magistrados tienen la altura y el decoro necesario. Yo así lo veo. De hecho, el lunes vamos a llevar el Amicus Curie, aquí en Atípica le hemos venido pidiendo que justamente se suscribiera, tenemos más de 100 mil firmas, las vamos a llevar el lunes y vamos a decirles, oye señores, ustedes tienen una razón histórica en su proceder, es importantísimo que no fallen ante la posibilidad que tienen de que de lo que decidan puede descansar la historia de nuestro país entre seguir siendo una democracia con deficiencias y con temas a mejorar o caer en un autoritarismo y entrar en una tiranía qué es lo que va a suceder si no hacen su chamba. De ese tamaño. Además, ahorita que dijiste, se llama Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Son parte del Poder Judicial de la Federación? Ellos que son parte de ese poder tienen la alternativa de cuidar al país, preservar al poder y dejar las cosas en orden o de firmar el acta de defunción del poder al cual pertenecen. Pues se va a aprobar ahora sí como dice AMLO, la autoridad moral de los integrantes. De cinco que debían ser siete. Ah, claro. Deberían ser siete, pero el Senado y el Presidente se encargaron de deteriorar el tribunal y nada más hay cinco. Entonces, con tres de ellos se resuelve. ¿Cómo, cómo, o sea, tengo entendido, pero la verdad es que ahí sí quiero que tú nos lo digas. ¿Hay unas lenia batres ahí metidas? O sea, yo sé que no lenia batres tal cual. Ha habido una serie de resoluciones que sí muestran una tendencia a favorecer o de alguna manera ser complacientes con la autoridad actual. Te pongo un ejemplo. En la resolución que dictaron donde dictaminaron favorable la elección de Claudia Sheinbaum, calificaron la elección presidencial, la audiencia es muy interesante porque la única que se atrevió a hablar sobre la inequidad, el uso de recursos públicos, campañas anticipadas, problemas en falta de transparencia fue Janino Talora. Fue la única que dijo, oigan, efectivamente creo que no hay elementos para anular la elección o para decir que la señora Sheinbaum no vaya a ser la siguiente presidenta. Eso no hay elementos. Pero nosotros tenemos la obligación de decir, oigan, hay un elefante en el cuarto, hay un precedente de que esto no es admisible y puso en riesgo la elección de tal suerte que le marques la idea a los siguientes de decir, oigan, no vuelvan a cometer estos errores porque a lo mejor en la siguiente vez el tribunal dice la elección se anula porque lo que hicieron ya lo habíamos dicho como algo adverso. Los otros cuatro magistrados guardaron silencio, perdieron una oportunidad histórica de decir, así no. Entonces, eso ya ha habido otra serie de resoluciones digamos, poco afortunadas, vamos a llamarlas así. Entonces, veremos a ver efectivamente en la siguiente semana cómo se desempeñan. Las señales hasta este momento no son muy halagadoras como no lo son lo que sabemos está pasando ahorita en el INE, de que de esas 11 personas se requieren seis, van a determinar cómo proceder. De hecho, yo haría hincapié y ojalá así sea el caso cuando usted está al aire de que aunque se pierda la elección en el INE, el hecho de que haya cinco, cuatro, tres, no sé, los que sean, que apoyen una interpretación correcta y recta de la Constitución, es muy importante ese precedente para que el tribunal pueda decir la mayoría se equivocó, la minoría tenía razón. O sea, es importante que en el expediente generemos algo que diga hubo gente en el Consejo del INE que sí le atinó o iba por la vía correcta, no reunió los votos suficientes para hacer la mayoría, pero ahora recogemos esas expresiones y las hacemos valer en la resolución final. Cosa diferente, insisto, a que fuera unánime. Le van a complicar la vida al tribunal hacer la interpretación correcta si nadie en el INE sostiene esto. Yo creo que sí va a haber algunos, insisto, la consejera Zavala propone una salida correcta, interpretativa, pero coherente para bajar el nivel y creo que quedarían en 317 si no me falla la memoria, pero abajo de los 334. Entonces, si eso reúne suficiente eco en la herradura de la democracia y la resolución final del INE, aunque fuera en minoría, el tribunal puede recoger esas manifestaciones y fortalecerlas en la resolución final que dicta el día 28. Claro, las herramientas. Creo que citando a Guadalupe a Costa Naranjo del Frente Cívico Nacional, ya olieron la sangre, ellos lo saben muy bien, están aprovechando este terrible poder absoluto para irse sobre lo que más les duele, que es el poder judicial, los órganos constitucionales autónomos. Vivimos una profunda elección de Estado, la elección más inequitativa en décadas y todavía en esa condición ellos se quieren dar el premio mayor con el 75% de representación en la Cámara de Diputados cuando únicamente el 58% votó por los partidos de la coalición en ese sentido. Y lo peor de todo es que le van a dar diputados a dos fuerzas políticas que realmente son intrascendentes. O sea, el Partido Verde que es el ejemplo perfecto de todo lo que está mal en este país, que siempre ha atacado la democracia, que tiene líderes con señalamientos de electivos fuertes y el Partido del Trabajo que ha sido un esquirol de Morena y de López Obrador de toda la vida. Se quieren imponer en la Cámara. La composición del Senado es el reflejo perfecto de cómo realmente está definida la votación en el país, pero no lo quieren aplicar en la Cámara de Diputados y por eso quieren pasar esas reformas. Creo que esto nos tiene que mover para salir el 8 de septiembre la ciudadanía. Tenemos que salir todos. O sea, creo que es un compromiso que tenemos con nuestro país, también un llamado evidentemente para los consejeros del INE, para los magistrados del Tribunal Electoral, de que sus votos pues sí tienen una trascendencia histórica. O sea, nos decía muy bien el ex consejero presidente Leonardo Valdés Zurita que él en el 2000 votó en contra de que a López Obrador se le diera la posibilidad de ser candidato a la jefatura de gobierno. ¿Por qué votó en contra? Porque López Obrador en el 99 votó en Tabasco. O sea, legalmente estaba impedido para ser jefe de gobierno. Fueron cuatro votos a favor de que si fuera candidato tres votos en contra. Uno de ellos el del consejero Leonardo Valdés Zurita. Y lamentablemente, pues ya sabemos cómo continuó la historia con López Obrador. Sus votos tienen trascendencia histórica, tienen un impacto que no se refleja solo hoy, sino en décadas. Entonces, tienen que ver no por la mayoría absoluta, no por 36 millones de votos, sino por 130 millones de mexicanos. Y definir si quieren ser parte de que México siga siendo un país democrático y con pluralidad y con posibilidad de que las minorías crezcan. O si quieren sellar un pacto con el autoritarismo que lamentablemente por las resoluciones que han tenido, por los comentarios que han hecho, pues pudiera hacer un poco el sentido en el que se han manifestado recientemente. Fíjate, para que la audiencia lo entienda, el agandalle, porque se ha utilizado ese vocablo, es real, es el equivalente a que Morena y sus satélites se roben 10 millones de votos. O sea, para que resulten el 75%, el equivalente es robarse 10 millones de votos de la urna, robarse, 10 millones de votos de la urna, agandallarse y hacer que los que no votaron a su favor, nuestro voto valga menos de la mitad de los votos de quienes sí votaron a favor de ellos. un principio básico de la democracia, que el voto de cualquier persona cuente lo mismo. Y la diferencia, digamos, entre 54% y 46%, digo, si Pitágoras no miente, está casi a la mitad, de 54% a 46% se haría esta variante a 75% a 25%, por eso es que es una agandalle, porque estando prácticamente igual en los votos en la Cámara de Diputados, 54% a 46%, 8% de distancia, la distancia sería de 50%, de 8% se va a 50 puntos, es una locura, por eso apelamos al INE y eventualmente al Tribunal a que no permitan esta locura. Sí, me parecen temas muy frágiles y digo, me incluyo porque son temas que la gente entre todos que no somos expertos en el tema electoral, podemos no llegar a entender la trascendencia que tiene este tema, ¿no? Y que creo que muchas personas incluidas, porque repito, no soy experta en el tema electoral, cuando uno fue a votar no pensó en esta situación, que muchos a lo mejor que votaron por Morena nunca se pensaron en va a haber una sobrerepresentación, va a haber una reforma a la Constitución, podemos llegar a tener un país autoritario, ¿no? Y creo que es el momento de que todos nos interesemos en que ya después de las elecciones qué puede pasar hoy con este tipo de situaciones, ¿no? Que realmente las reformas nos causen total una Constitución totalmente diferente, un país totalmente autoritario, ver los reflejos de países como ahorita por ejemplo Venezuela, Brasil, o sea, países que hoy están viviendo un autoritarismo en su mayoría y que están exigiendo que literalmente una Maduro se vaya del poder y no pueden, ¿no? Porque ya hay una, ya hay un control total del sistema judicial, del sistema, este, de todo, ¿no? Entonces yo creo que ver eso, ver el reflejo de otros países y podernos interesar en realmente lo que puede pasar si esto llega a suceder, ¿no? Y si el INE no, por ejemplo, ¿tú qué pensarías que pasará después del 28 de agosto? O sea, ¿qué es lo que realmente se puede esperar? Pues mira, este, pensando en escenarios adversos, ¿no? Pensando que el INE no resuelva favorablemente, pero sobre todo porque la resolución final es la del tribunal y que a pesar del AMICUS CURIE y todas las manifestaciones, prive una decisión, voy a pensar 3-2, ¿no? Y que perdamos la sobrerepresentación. Lo siguiente que nos queda es que vamos a tener una plataforma electrónica donde vamos a identificar a todos los diputados pero sobre todo a todos los senadores porque en el Senado vamos a tener un grupo de 43 senadores, 43 senadores, que tenemos que blindarlos porque se van a ir encima de ellos porque con que cambien a 3 la historia se acabó. Entonces nuestro foco automáticamente va a tener que ser a partir del día 28 si no prevalece la razón va a tener que volcarse al Senado y ubicar con nombre y apellido porque hasta ese día vamos a saber porque ahorita sabemos más o menos algunos pero la composición final la sabemos en función de lo que decida el INE y eventualmente el tribunal. Entonces vamos a tener insisto, 43 personas de carne y hueso en que vamos a tener que decirles a ver ¿ustedes están de acuerdo en blindar a la República del abuso? Sí, 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 sí. ¿Ustedes están de acuerdo en no fallar a una sola sesión durante el periodo sobre todo en septiembre cuando esté todavía esta persona en su último mes de ejercicio y tiene que ser un sí? Tienen que fíjate, fíjate tienen que prometer no sentarse más allá de minutos del periodo de sesiones porque hay unos votos que se llaman de mingitorio es decir, si yo provoco que salgan unos senadores durante un periodo prolongado vamos a decir media hora yo me doy cuenta de eso pido un recálculo de los presentes y con dos terceras partes de los presentes pueden llegar a tener la mayoría calificada y pasar las reformas entonces a ese nivel tenemos que estar seguros en la que aplicaba Citlal y de que iba tomaba lista y se va allá exacto porque eso recompone el número y entonces permite pasar las reformas ante esas amenazas vamos a estar y por eso el 8 de septiembre vamos a salir del ángel al senado para refrendarles a los senadores el apoyo de la ciudadanía pero también el escrutinio y la vigilancia de su actuación y vamos a tener ahí a senadores que reciban la petición ciudadana de ser solidarios con el país ser solidarios con nuestra historia de libertades y no pasar fíjate en el creo que ustedes acordaron en el 2000 vino esta transición pacífica y esta idea de que vendría oxígeno democrático etc lo que estamos ahorita viendo es el colapso completo o potencial colapso completo de toda esa transición democrática podemos regresar legislativamente a 1963 o sea si yo comparo la legislación de como estaba nos regresaría a 1963 de ese tamaño más de 60 años de retroceso es lo que estamos por vivir si no hacemos todo lo que tiene que pasar para defender la república o sea a final de cuentas la consolidación del apocalipsis como lo decíamos sí 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 y los jóvenes son muy importantes yo quisiera ver en todas las acciones que vengan incluyendo el 8 de septiembre que esté plagado de jóvenes porque para ustedes va el resto de su vida a ver y para cerrar este programa en su primer discurso como ya presidenta electa o no sé si en el primero Sheinbaum pidió justo hace una solicitud al tribunal electoral y pide respetar la voluntad del pueblo a mí me gustaría que en un mensaje breve fácil donde ella lo pueda entender explícale por qué y por favor todo el mundo que etiquete a Claudia Sheinbaum ni háganle llegar este mensaje para ver si lo entiende explícale por qué no o sea por qué justo no es respetar esto de la voluntad del pueblo o sea si el 54% votó por ti no es justo que te lleves el 74% de la composición de la Cámara de Diputados hay un dato muy revelador que se me ha olvidado citarlo el número de votos que ella recibió es 61% y sin embargo en la Cámara de Diputados se bajó el 54% eso quiere decir que hubo un buen número de personas que aunque hubieran votado por ella dijeron yo no quiero que haya una mayoría excesiva dividieron su voto es muy delicado que una sola fuerza política tenga el control total de la nación por lo tanto a pesar de que voté por Claudia voto por otras fuerzas en el Congreso no es un tema menor 6 o 7 puntos porcentuales son muchísimos votos son este una luz brutal entonces Claudia tendría que entender oye a mí no me dieron el control del Congreso por lo menos no en la mayoría calificada si una mayoría simple que por cierto es muy potente porque con la mayoría simple puedes modificar leyes puedes pasar presupuestos puedes gobernar francamente con gran amplitud el mensaje para Claudia además fíjate lo paradójico esto una de las personas más afectadas yo diría la primera víctima de una mayoría artificial en representación como lo que quieren de esta mayoría calificada es ella misma ella es la mayor afectada ¿por qué? porque no se va a poder quitar de encima al antecesor porque frente al antecesor ella no tiene la capacidad de decirle yo no puedo pasar esas reformas porque los partidos de oposición no me dejan tengo que negociar con ellos y tengo que dialogar ella no va a tener esa salida le va a decir o cambias la constitución como yo quiero o voy a recriminarte voy a iniciar el proceso de revocación de mandato etcétera la principal afectada políticamente de esta mayoría calificada es ella misma ella tendría que estar diciendo no nos corresponda la calificada yo no puedo cegarme ante el hecho de que solamente 54% no 66 no 75 del electorado votó por nosotros sí que nos den un redondeo que es lo que habla la constitución dice hasta no es un 8 fijo es hasta es un tope sí claro y la otra fracción que habla de 300 y 200 como máximos la realidad es que como debe ser tendría que tener 300 la mayoría y 200 la minoría eso sería un resultado digamos armónico con el 54 entonces Claudia si estuviera sentada correctamente en la historia tendría que decir no nos corresponde la mayoría calificada si nos corresponde la mayoría simple transitemos a un ejercicio en el que haya democracia permanente porque los cambios que podamos hacer en el futuro de nivel constitucional va a ser consultando a las demás fuerzas políticas la legitimación de una fuerza digamos que logró conciliar intereses de varios de los grupos es mucho mayor que una imposición autoritaria yo le pediría a Claudia Claudia piensa en el presente y en el futuro tú te fortaleces con un congreso dividido a nivel constitucional respeta la voluntad del electorado y quédate con el control para las cosas de mayoría simple es el mejor de los mundos hacer lo contrario le va a sujetar otra vez como dices tú la soga al cuello y nada más va a tener el chicote para ver quién se lo jala y ya sabemos quién se lo va a jalar alguien que va a operar desde su rancho jalándole la cuerda cuando se le pegue la gana yo esperaría que Claudia reaccione favorablemente ante este mensaje bueno pues ojalá que así sea de verdad estamos cerrando este programa con un excelente análisis muchísimas gracias muchísimas gracias Pau Brandon y muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado en este sábado de Jóvenes Atípica tengan un excelente fin de semana estén muy pendientes de estas discusiones de verdad son vitales háganle llegar este mensaje a Claudia Sheinbaum etiquetenla de todas sus redes sociales les agradecemos muchísimo y tengan un gran fin de semana nos vemos la siguiente semana en Jóvenes Atípica familia tipical muy buenos días la carta que escribí este jueves para Típica el TV se la dirigí al expresidente de México y traidor número uno al general Antonio López de Santana a ver qué les parece y antes de arrancar con la carta les recuerdo me hagan el favor de viralizar este video entre sus conocidos para que así nos ayuden a tener más audiencia mil gracias bien vamos a la carta la cabeza de la carta dice carta dirigida al general Antonio López de Santana y entre paréntesis te bajaron del trono Toño desde que era joven te he odiado con todo mi corazón te he odiado porque traicionaste a mi país porque vendiste una tercera parte de nuestro territorio y porque te quedaste con el millón de dólares que te pagaron los gringos la historia ya te juzgó quedaste como el traidor más grande en toda la historia de México pero qué crees que acaba de pasar que otro tocayo tuyo el presidente Andrés Manuel López Obrador te acaba de bajar del trono así es Toño a partir de mañana viernes cuando los traidores y vendidos consejeros del INE liderados por la traidora asquerosa de su presidenta impuesta Guadalupe Tadej México dejará de ser una república democrática para regresar al estatismo o dictadura de los años sesentas así es Toño a partir del primero de septiembre Morena y sus basuras tendrán una mayoría en el congreso con el 74% mientras la oposición participará con solamente el 26 Toño si me entendiste verdad Morena de 56 lo suben al 74 y la oposición del 44 los bajan al 26 el INE y el tribunal electoral nos traicionaron no aplicaron la ley y se vendieron por unos centavos este traidor de mierda de Totocayo logró lo impensable destruir la autonomía de los tres poderes estatizar al país y desaparecer los siete órganos autónomos como por ejemplo el INAI entre otros por cierto al INE ya no lo van a tocar es lógico como te acabo de mencionar los asquerosos cerdos ya se vendieron así es Toño de golpe y porrazo acabamos de retrasar el desarrollo económico de nuestro país adorado unos 60 años y sabes lo que más me molesta de esta gigantesca traición las mentiras del traidor de Totocayo López que les cuenta todo lo que él quiere a lo que le llama el pueblo las mentiras de todos sus lameros para engañar al pueblo me encabrita hasta donde no sabes que un abogado y disque maestro de derecho el amegu de Ricardo Monreal defienda lo indefendible me encabrita hasta donde no sabes el silencio de una ex ministra de la suprema corte de justicia la otra basura llamada Olga Sánchez Cordero que no ha defendido a sus colegas es lamentable y no voy a perder mi tiempo en mencionar a la otra basura como el ex ministro Arturo Saldívar otro lame y traidor a la patria ya de por sí estoy indigesto por la porquería de la Tadej la traidora más grande de la historia del INE así que ya quiero terminar te platico el Tribunal Electoral del Poder Judicial lleva dos años con cinco magistrados en lugar de siete y sabes por qué porque el traidor de Tutocayo así lo decidió es obvio es más fácil controlar y sobornar a cinco que a siete magistrados y justamente así fue de los cinco ministros del Tribunal Electoral tres ya se vendieron y sabes cómo alargándole su estadía en este tribunal corrupto hasta el dos mil veintisiete para que luego pasen a ser ministros de la Suprema Corte de Justicia y sabe por qué les ofreció alargarle su estadía es muy fácil porque uno de ellos sale este año y los otros cuatro el próximo Toño estoy muy triste estoy muy enojado y muy frustrado no dejaré de pelear pero Tutocayo el narcopresidente se salió con la suya cuarta transformación significa cuarta constitución ya nos chingamos adiós a la libertad de expresión familia típica esta es la carta de este jueves sigan disfrutando de la programación de youtube y nos estaremos viendo todos los días pero también el próximo jueves aquí en las cartas muy buenos días y 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 Gracias por ver el video.